Mira ahí el señor ya se escondió ya Saluden por favor Arriba las manos Entonces un asalto Muy bien Perfecto No hay ladrón, ¿cierto? Si no se va a llevar a la cámara No hay ladrón No hay ladrón, ya no es la de los quince Pero el tiempo no sabe marchitar Si no se va a dar cuatro décadas Permítame que descubrí Que detrás de estos hilos de cobre Y esa grasa domina Que los anóbitos no saben quitar Le cantamos todos bien Ponga de vida a los años Que es mejor ¡Ve! Ponga de vida a los años Que es mejor Porque no te desea hacer el amor Si te lo dejas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Usted? Venga, venga para acá ¿Quién se lo quería decir hace rato Desde que llegué ya ¿Cómo sueño con ustedes, señora? Imagínense ¿Qué rabo de otra cosa? Que no sea de usted ¡Ve! ¡Ve! Ponga de vida a los años Es mejor Es mejor Yo quiero pedir un aplauso Para todas las ganas cuatro décadas Por esas cuatro generaciones de enseñanza De amor, de sabiduría Decirles que la edad No se lleva en un pedazo de plástico En un maldito registro La edad se lleva en el corazón, hermano Están los mismos Y tienen 15, 20 Y gracias Por existir Si no existen Lo inventamos por ustedes Que hubiera escrito en el web Y que hubiera pintado Picasso Y que sería el Episcopio Vamos antes de continuar Y le damos a quedar Los siguientes artistas Pero recordarles Que tenemos la revista Acá La edad Son solo dos bonaditos Recuerden Si usted compra la revista Nosotros Tenemos la revista La revista Como grandes Marese Carabas Acá Limpicina de pelotas Y muchas sorpresas Más Además También celebran Tu fiestas de cumpleaños ¿Dónde? En Planet Kids Está ubicado A que así Toma más Locales y señores Permítame una revista Más Por favor De arrobar Tocarnos Gracias A Club Antinta Del Poder De Tu Sonrisas Pero antes Vamos en este momento También gracias A Club Antinta Alista El Poder De Tu Sonrisas Que estuvo En la planta Vaya Y la parte posterior Del centro De la Tawana Cuando se acompaña Porque sonido Ya no avanza Con toda la animación Así que Ya no estamos En mirados Para hacer eso Es todo el día Vamos a invitarme En este momento A Alex Chavo Aljiménez Algar a mí Para que nos acompañe En la animación Aquí en Tu Centro De Comercial de Tawalpa Maestro La Primera Revista Autografiada Autografiada ¿Dónde sale un modo Yiscioso? Dios Ustedes señores Participan Tienen revista ¿Ya compraron? Dos de atrás Sí, usted ¿Ya compró un amigo? Usted que tiene la cara De pisco ¿Se compró? ¿Cuánto le costó A ver, tígame? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto yiscioso? No Parece otro centro comercial Que no lo quiere comprar Gracias a todos los visitantes Gracias a Centro Comercial de Tawalpa Tengo una sorpresa Para ustedes Aquí tengo al superhéroe Criollo Para ustedes Lo recibimos Mujeres Hay mujeres solteras Aquí, ¿no es cierto? Sí, gracias El apellito Si no lo reciben Con un chiflido Es porque algo pasa Aquí esta tarde En el Centro Comercial de Tawalpa Atención ¡Soltera! Desde Cali, Colombia ¡Me lista! ¡Un chiflido! Y esto es mágico En Ecuador Cuando me doy una vuelta Siempre una modelo Que pasa conmigo Los hombres chiflidos más fuertes No sé por qué Debe haber alguna cosa